La barita yo tengo que tiene ya los poderes Para conseguir la plata, para conseguir mujeres Para conseguir la plata, para conseguir mujeres Si me gusta una mujer, o si no tengo dinero Si no tengo una mujer, o si no tengo dinero Con el chico la barita, enseguida lo resuelvo Con el chico la barita, enseguida lo resuelvo ¡Chiquilla! Yo le dije que no, que no, que no, que no, que no A la mega feo y la organización secreta Con el chico la barita Ando donde quiera, con mi barita y yo vivo bien Ando donde quiera, conmigo mujeres Ando donde quiera, con mi barita y yo vivo bien Con mi varela, con mi varela, con mi varela No es lo que yo estoy pensando Que suena, que suena, que suena Yo sé muy bien que no se debe llegar a las doce del día Y que mala educación, llegar a la de la comía Mas yo fui donde viví a las doce del día de ayer Y me llamó la atención, el repollo que en la mesa exhibía Adornaba el repollo... Adornaba el repollo... ¿Qué pasa con Mimi? ¿Por qué no mencionaba Mimi? ¿Qué pasó con el repollo de Mimi? Era fácil Mimi, o sea, mi a 2% Él dijo que él es quien le escribe, habla con él, yo no sé Él es quien hace la adaptación, él es el del problema Pero yo no sé quién es Mimi, quién es Mimi ¿Tú no sabes quién es Mimi? Yo pensaba que él gagueaba, era... ¿Qué pasa con Mimi? ¿Qué pasa con Mimi? ¿Qué pasa con Mimi? Vamos a ver... Ella no esté por aquí ¿Qué pasa con Mimi? Está dando vuelta por el bloque ¿Qué pasa con Mimi? ¿Qué pasa con Mimi? ¿Qué pasa con Mimi? La chica es un sofoque La he visto en Jordán Anoche tenía un otro que Ha puesto mi motor Que ella es la loca que la choqué Ahí va a Mimi Ahí va a Mimi Pero como que... Ella no esté por aquí ¿Cómo que era Mimi ahí, maestro? Maestro, pero era... Búsqueme en mi cuarto Búsqueme en mi cuarto Mi cuarto ¡Chiquilla! ¡Chiquilla! ¡Buenos días!